¡Vamos! 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 Olé, qué bonito. Me pregunto de por qué es que yo no encuentro la rey de vueltas. Me pregunto de por qué es que yo no encuentro la rey de vueltas. Porque yo le he dado la carga y a quien le falta la fuerza. Porque yo le he dado la carga y a quien le falta la fuerza. ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Qué bonito! ¡Vámonos a ver! 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 Gracias por ver el video.